Hola, me llamo Juan Diego Pérez, soy profesor de informática de ciclos formativos y ya llevo ya más de 15 años enseñando a mis alumnos a hacer páginas web. En este vídeo lo que voy a hacer es hablaros de cómo abrir las Chrome Developer Tools. En primer lugar tenemos que saber qué son las Chrome Developer Tools, que es una serie de herramientas que vienen integradas en el navegador Chrome que me va a permitir mejorar el proceso de creación web y depurar el desarrollo de mis páginas. Esta es definición, esta tomada de este enlace aquí. Lo primero que tengo que saber es que hay tres formas de mostrar las Chrome Developer Tools. A través de los elementos del navegador, como veremos ahora, mediante atajos de teclado o bien desde el menú del propio navegador. De acuerdo, vamos a ir al Chrome y vamos a ver las tres formas. Desde cualquier elemento del navegador, botón derecho, inspeccionar, se me abrirán la consola. También con control mayúsculas I, de acuerdo, control mayúsculas I para cerrar, o control mayúsculas J si quiero abrir directamente el panel de consola. Y la tercera opción sería a través de las opciones del navegador generales, los tres puntitos de arriba, más herramientas y herramientas para desarrolladores. De acuerdo, yo puedo cambiar la disposición en la que se están mostrando. Una vez abiertas tenemos estos iconos que me van a permitir pues abrirlos en una nueva ventana. Es la disposición preferida, sobre todo si tenéis dos monitores, a la izquierda, a la derecha o abajo. Pues vamos a verlo. Inspeccionar. Aquí tengo las tres posibilidades. Izquierda, derecha, abajo y si quisiera una nueva ventana, para llevarme al otro monitor y poder trabajar de una forma mucho más cómoda. De acuerdo, estas son las cuatro apariencias. Y hasta aquí este vídeo sobre las Chrome DevTools. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre este tema, haz clic en el botón y accede ahora al curso en OpenWentias.